Número 6 Yo los he comprado para mi perra que es muy mayor, 17 años y con las patas de atrás se escurría en el suelo y se quedaba espatarrada y no se podía levantar sin ayuda, y ahora con los calcetines va mucho mejor porque no se escurre. Es de raza pequeña y primero le cogí una S, y era muy pequeña como para un gatito de dos meses. Los devolví y le cogí una XL y muy bien, perfectos. Número 5 Mi perrito tiene ya 13 años. En casa hemos puesto suelo de tarima, y estos calcetines le han beneficiado en varias cosas. Guión no se resbala cuando se baja de la cama, la silla, el sofá o cuando juega, protegiendo así un poco más sus articulaciones. También añado que en la cama hemos puesto una rampa de la marca Trixie y se baja y sube por ella. Tampoco se resbala tanto con los calcetines. Guión no hace ruido cuando va por la casa caminando, sin ellos parecía una flamenca en un tablao. Ja ja ja. Guión las uñas delanteras le crecen tipo garra, el nervio lo tiene cerca de la punta y no podemos apurar en el corte. Los calcetines hacen que no le choquen tanto las uñas en el suelo y se las protege. Suelo dejarle durante varias horas respirar las patas sin los calcetines, pero sobre todo por la noche para dormir, y a determinadas horas si los lleva puestos. Se adaptó enseguida. Pesa unos 7.5 kilos y le cogemos la talla L. Número 4 Para mí es perfecto. Mi Yorkshire de 7 kilogramos le compre la XS y le están perfectas. Lee los comentarios antes de comprarlos y se quejan de la talla pero hay que saber cómo es la patita de grande. Cierto que sobra velcro y que cada perro es un mundo. Las compre por una herida en la almohadilla, y la verdad que le ha venifo de maravilla. Lo tiene casi cerrado por completo, le aguantaré con ellas una semanita más por prevenir, y como siempre antes de salir a la calle y tras venir de darle la vuelta. Betadine y listo. Son bastante resistentes. Claro que si lo llevas por piedras y asfalto duran su tiempo. Esto es para ponérselas en casos concretos, no a diario. Por mi parte lo que necesitaba. Número 3 Pensé que a mi perrita de 14 años le quedarían pequeños o que se los intentaría quitar. Ella tiene artrosis y sus patitas de atrás no están tan fuertes ya, y se va resbalando por el piso de casa. Se los puse y quedan perfectos. Además ella desde que notó que se podía incorporar más rápido que antes y caminaba sin patinar, iba muy contenta por casa. Estoy encantada. Número 2 Muy bonitos y a mi perrita la encantan. Los compré sobre todo para las patitas de detrás para que cuando se rasca las orejitas no se lastime y cumplen perfectamente con el cometido. A ella la gustan mucho porque tienen esa huella que se ve como de silicona y no se resbala. Número 1 Relación calidad Precio muy bien. Son cómodas. Bonitas y suaves. Se las compré a mi shit. Sude 11 años porque camina en las noches. El suelo es de tarima y me atormentaba sus pasos. Parecía una bailarina de flamenco ajajaj. Ahora es silencioso y no se resbala cuando corre. Eso sí. La talla es muy pequeña. La primera vez compré la talla M y me quedó en el dedo meñique. Devolví el paquete y compré la talla XL. Le queda perfecto. Mi perrito es pequeño y pesa 5 kilos y medio. Actualización. Los calcetines se estiraron y en cuanto corren se le salen. La talla correcta para un shit. Sude 5 kilos y medio es talla L. L.